Visítanos en la web www.miclick.ynda.com Mi Click presenta a... ...que es la historia de la original Banda Limón. Estamos preparando los 50 años de la banda ya, que serán el año que entra en enero. Entonces, esto es como ir haciendo un recopilado para que la gente vaya conociendo parte también de la historia... ...las que todavía no tienen bien ubicado lo que es la historia de la original Banda Limón, ¿no? Estamos muy contentos por lo que comentan los reconocimientos hacia nuestro padre, a Salvador Lizárrega. Pues últimamente se han hecho anotar, estamos por develar aquí un... ¿Cómo se llama? Un busto, perdón, aquí en Garibaldi. Se están haciendo trámites y esperamos que el gobierno de Sinaloa nos conceda por ahí... ...la dicha de tener monumentos Mazatlán-Sinaloa de Salvador Lizárrega, ¿no? Eso nos llenaría grandiosamente de orgullo. Y pues la original Banda Limón, ¿no? Siempre adelante y sobre todo gracias a toda la gente que sigue apoyando la música... ...y a todos ustedes que pues sin ustedes realmente la música y todas las notas de nosotros no llegaran al público. Bueno, yo creo que la fusión de nuestro, como decías, ¿no? Nuestro productor, nuestro manager José Quiroz es el que se encarga de... Las cosas de la parte del negocio, nosotros simplemente... ...nos gusta llevar nuestra música, hacer música de calidad a toda la gente, ¿no? A toda la gente que... a todos nuestros fans y se les hace con todo el cariño del mundo. Los vocalistas están... la mayoría, está Chuli Zárraga, está Jorge Cordero, está Nico Flores, Alejandro Ojeda... Antonio Lizárraga, Julio Preciado, El Coyote, Israel Valdés... Prácticamente todos los ex vocalistas vienen 10 temas con las grabaciones originales de cuando se grabaron en su tiempo... ...y aparte vienen 10 temas nuevos con la voz mía. La verdad es que esto se hizo en el 40 aniversario, algunas de las personas que están aquí probablemente nos acompañaron en aquel entonces. No sé si sería muy repetitivo o no. Estamos en planes todavía, estamos viendo quién nos podría acompañar, dónde se va a hacer. Todavía no tenemos... Hay mucha gente de los medios que nos han estado diciendo, no, que sea en Mazatlán, ¿no? Porque obviamente la fiesta se pone buena ya. Y no sabemos si vaya a ser en dos lugares. Probablemente le demos la formalidad en un auditorio nacional y hagamos ahora sí que la megapachanga en Mazatlán. No sabemos. Estamos en pláticas y eso de los vocalistas, pues no sé. Probablemente se haga, probablemente no. Estaremos en negociaciones y veremos qué pasa.